Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal chicos Bienvenidísimos, aquí estamos de vuelta Una vez más en un cara a cara Con suscriptores y hoy chicos Somos Somos unos poquitos Somos unos poquitos y esto tiene muy buena pinta Fijaos Fijaos la buena pinta que tiene esto Que creo que vamos a poder hacer como O sea, el face to face Habrá gente que se baje y que haga como una especie de Círculo por aquí Y creo que se puede llegar finalmente al punto Pero que claro, va a ser un poco difícil Yo creo, o sea Yo creo Mierda, 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 que lo he reiniciado tío Ostras, pues habrá muy poca gente que habrá reiniciado Porque no he visto a nadie que haya Mira están aquí, se han tardado un montón en reiniciar realmente Madre mía Vale, vamos a ver porque esto realmente Me está gustando muchísimo Todo este cara a cara Como ya digo, espero que sean vehículos súper pesados Porque así De esta forma Es que va a ser complicado porque Ya veréis Ya veréis A lo que me refiero Porque madre mía, chaval Este sí que no lo voy a reiniciar Vamos, 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 vamos Ostras, que colores más bonitos, eh Hay por aquí Ostras, que Dios, este va por todas, eh A ver si le puedo empujar A ver Es que con el nitro y los impulsos es súper difícil, tío ¡No! Estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido Estaba jodido Vamos a probar, ya que estamos aquí A ver Porque esto ya que son impulsos, ¿no? Vamos Oye, pues Al menos Esto te va a Te puede valer de algo, ¿no? Así que bueno, chicos, chicas Como siempre Antes de comenzar con el vídeo Espero que os guste muchísimo Y no te olvides de suscribirte Si no estás suscrito Para no perderte ningún vídeo Y dejar un buen like En el vídeo también Cuidado con el camión este Porque, bueno Ahora vienen vehículos rampa, ¿no? Y camiones Cuidado, eh Cuidado porque nos va a hacer volar A todo el mundo Cuidado con el camión Ostras, cuidado Madre mía Estaba a punto de volar, eh O sea Literal Voy cuarto Vale, a estos Los voy a empujar Ostras, he visto un camión volando por ahí No sé ni cómo, ¿sabéis? Vale Venga, esto del turbo me mola, tío Esto del turbo mola muchísimo Y solo falta que venga un vehículo de frente Madre mía El que venga de frente ahora Ostras, ¿qué le ha pasado a ese? Da igual, pero yo no me quiero caer, ¿sabéis? O sea, ¿sabéis lo que te digo? Oye, ¿cómo ha llegado? Hola Qué suerte ha tenido, chaval Qué suerte ha tenido La suerte va a ser Que estos ahora Se van a convertir en Ostras, el coche rampa Vale, voy detrás de este Voy detrás de este Con cuidado Ostras, me ha dejado pasar Creía que me iba a chocar, ¿sabéis? O sea, me ha ido chocando a todo el mundo Pues claro Ahora, los que vienen por ahí son Vehículos camiones Con pinchos Así que hay que tener cuidado Así que vamos Ostras, este lo tengo tuneado Qué guapo, tío Vale, 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 vale Vamos Vamos por aquí Con cuidado Vamos por aquí Dios, de momento nadie me ha chocado O sea, lo estoy haciendo muy, muy, muy bien Y eso me está molando muchísimo, tío Vamos Vale No, no he llegado No he cogido el punto, tío Tendría que haberle chocado, tío Pero no he podido No he podido No he podido Qué mal, tío Bueno, vienen los coches pinchos estos Los camiones Ahora me toca a mí Dios, se ha venido directo a por mí, eh Dios, chaval Madre mía Vale, vale No importa, no importa No importa porque ahora reiniciamos Seguimos siendo segundos Y aquí hay un vehículo que está dando la marcha atrás Es un chico listo Es un chico listo Tenemos que empujar al primero que es el rojo Para que no venga de vuelta Vale Eh, ¿cuántos puntos son? Trece O sea, no es muy, no es muy largo La verdad es que es bastante, bastante divertido Creo que ese no Creo que ese no es el primero Creo que es este, sí Es ese O sea, es un vehículo rampa Vale Va a ser gracioso cuando Lo último sea una bicicleta, ¿sabes? O que no, no tanto Porque Puede molar, puede molar Vale De momento voy segundo La cosa está bastante bien Me mola muchísimo todo esto así En plan con Con propulsiones por alrededor Porque es bastante Bastante top Vale, vamos a hacer volar aquí unos cuantos Por aquí Ostras Un hormigonera ¿En serio? ¿Una hormigonera, tío? Tocó una hormigonera, tío Qué locura es esta What the fuck Vale, 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 vale Cuidado, eh Cuidado, cuidado Que no me empujen, por favor Vale No me empujan, no me empujan No me empujan Son buena gente Son buena gente Son buena gente Le metemos el propulsor Sigo yendo el segundo Eso de ahí Creo que Tiene pinta de ser Un vehículo rampa Un camión Pues sí Es un camión Efectivamente Tiene pinta de Estar el final Muy cerca Así que cuidadito Porque el ser un camión Implica el que Luego nos toca a nosotros Encontrarnos con un camión De frente Así que he jugado Joder Bueno, no pasa nada No pasa nada El primero El primero Se va a encontrar conmigo ahora Así que le voy a mandar unos Un fuerte abrazo Vale Con cuidado Con cuidado El final está muy cerca Aquí me encuentro Vamos Aquí me encuentro Por aquí Lo siento Pero tengo que llegar O sea Me tienes que esperar Me tienes que esperar Compañero Que buena Que buena Que buena Tío Es buenísima Vale, vale, vale La meta está al final Vale O sea No sé si jugármela No sé si jugármela Tío Venga va Me la voy a jugar Esto que acabo de hacer A lo mejor Me puede implicar El final Más jodido del mundo Vale Se suicida No, no, no Es el primero Tío No sé si se habrá chocado Vale, ha caído Ha caído Ha caído Ha caído Ha caído Me la estoy jugando muchísimo Todo a una Uy, el camión Uy, el camión Vale, vale, vale Se la está jugando también Al final Chicos Mi estrategia Ha sido la perfecta Y he conseguido ganar Y quedar Primera posición ¡Woo! Sí señor Qué guapo Me ha encantado muchísimo Yo quiero repetir No nos íbamos a quedar con ganas Y aquí estamos De vuelta Jugando esta partidita Vamos a probar Porque cuidado Que este Estuvo a la par Con nosotros Y ahora aquí tres No cabemos Mira, mira, mira Me tiene, me tiene, me tiene rabia Me tiene rabia Quiere tirarme Tío, me va a tirar Cuidado Vale, 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 vale Manteremos el margen Tío, nos tiramos detrás O sea, adelante Perdón Este de aquí Creo que lo he invitado nuevo Y este me quiere adelantar O sea, hay que tener muchísimo cuidado Con todos los que hay Porque madre mía ¿Sabes? O sea, ahora lo que vamos a hacer Va a ser rápidamente Reiniciar directamente Y así ganamos La ventaja A todo el equipo ¿Sabes? Directamente Allí se han quedado todos Perfecto 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 Vamos allá De momento vamos Perfecto O sea, mirar La ventaja abismal Que tenemos con todos Y cuidado con estos de aquí Ellos no quieren chocarme a mí Y yo tampoco quiero chocarme con ellos ¿Sabes? Bueno, él sí Él sí Pero me ha frenado O sea, que mejor incluso ¿Sabes? Madre mía Me ha hecho un favorito de incluso Vale, ahora cuidado Porque vamos a intentar esquivar Y desviar a todos estos de aquí Para que así Tengamos más ventaja ¡Vamos! Vale Vamos primero, ¿eh? Vamos primero que es importante No, 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 no El karma actúa El karma actúa, señores El karma actúa Definitivamente el karma actúa O sea El karma actúa, tío O sea, no What the fuck ¿Qué jodido ha sido eso, eh? Vale, vamos a intentar Tengar Tengar El karma actúa Reiniciamos Reiniciamos, reiniciamos Reiniciamos, reiniciamos Vamos, vamos, vamos Cogemos el camión Vale, lo hemos cogido Perfecto Y reiniciamos Voy segundo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esto se pone interesante Porque tenemos aquí El segundo Ah, no, no, no Vale, vale Este es el primero Este es el primero Lo tenemos delante O sea, la competición sigue, ¿eh? O sea, madre mía, chaval ¿Qué hace? ¿Qué hace? No lo entiendo No entiendo qué hace ¡No! 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 ¡No me lo estoy creyendo! ¡No! Me he caído con nada, tío ¡Qué mala suerte! Te lo juro ¡Hula! Vale, vale Se ha vuelto a caer, ¿eh? Se ha vuelto a caer No ha llegado el turno Pero se ha vuelto a caer Y me tendría que haber chocado Con el primero Que estaba exactamente ahí Vamos Marcha atrás Bien, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Perfecto Nos vamos, ¿eh? Madre mía, chaval Vale, cuidado Que nos van a echar Nos van a querer echar por aquí Vale, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto ¿Qué viene de vuelta, tío? Vehículo rampa otra vez Hay que tener cuidado Vale, no importa Tenemos aquí nitro Vale Lo tenemos, chicos Lo tenemos Vámonos Con cuidado Aceleramos Ahora tenemos motito, ¿eh? Motito Yo creía que era la rampa, tío Pero es motito Vale Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, tío Vamos súper, súper bien Hay que tener cuidado Por aquí con la gente Que no nos intenten tirar Voy segundo No sé dónde está el primero Supongo que es este el primero, tío Vale, 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 vale Creo que tengo la ventaja Tengo la ventaja No, 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 no Vale, vale Está exactamente aquí el primero, ¿eh? Yo no sé Con el que estaba compitiendo antes No sé dónde está exactamente Supongo que... No, este tampoco es No sé dónde está, tío Pero ya... Ya he perdido bastante... Ostras Que venía por mí, ¿eh? Nada, 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 nada Me caigo, tío Me caigo ¿Cómo que estamos...? Ah, vale, vale, vale Vale, vamos Vamos Podemos llegar No, no llegamos ni de coña, chaval Ni de coña, tío Ni de coña A ver Cuarto, ¿eh? Cuidado Y allá vamos Vale Este es el segundo Pero con qué nos hemos sacado Uy, que casi entro otra vez Vale, me quedo Me quedo aquí, me quedo aquí Me quedo aquí Con cuidado, ¿eh? Vamos Ojo Voy a ir por aquí, tío Me la juego Me la juego, me la juego, me la juego Me la juego, me la juego, me la juego A la mierda ¡No llego, tío! Pesa demasiado No llego, tío Vale No pasa nada O sea La concentración ya se ha acabado Básicamente porque Me da igual cómo quede en esta En esta de aquí O sea, no puedo quedar Prácticamente esto es a suertes Pero, o sea También requiere un poco de habilidad y tal, ¿no? Obviamente Pero a lo que quiero ir es que Dios, puedo ir por la pared también No me lo creo No me lo creo Vale, estoy aquí, estoy aquí Lo que quería decir es que prácticamente esto es a suertes Pero quieres Quieres darte la vuelta, hijo mío Prácticamente esto es a suertes Requiere también un poco de habilidad Pero 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 es eso O sea, no puedo quedar prácticamente En las dos partidas Eh, primero O sea Por mucho que yo quiera Pues no puedo Bien Vamos a ver porque voy segundo Aún voy segundo A ver a quién me encuentro No sé quién es el que va primero Porque voy a ir quitándome a todo el mundo del medio Supongo que es este, ¿no? Tampoco, no No sé qué veis Lo es el que va primero, tío ¿Este? No sé Es la hormigonera Pero no me lo he encontrado por el camino No me lo he encontrado por el camino ¿Dónde está la hormigonera, tío? ¿Se tira la hormigonera hacia abajo? O sea, lo estoy viendo ahí Y no sé Realmente No sé dónde está La hormigonera Creo que está justamente abajo Es la hormigonera roja Sí, creo que era La hormigonera roja Definitivamente No, no, no Tampoco Pues, ¿dónde está? Acaba de pasar O sea, ¿dónde está? No tengo ni idea Te lo juro que no tengo ni idea ¿Es esta? No, este es el Este es el tercero Este es el tercero Dios, qué putada Pues igual Lo que me hacen a mí Lo siento Vale Vale Va empujando este a todos Igualmente no encuentro al primero, tío Vale, es ese Es ese de ahí Vale, perfecto Entonces me da tiempo a reiniciar, supongo No, ¿dónde está la furgoneta? Soy yo la furgoneta Vale, 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 vale Perfecto, perfecto, perfecto Tenemos aquí la furgoneta, eh Vale Vamos a ver qué hace Porque Yo me la voy a jugar No sé si él se la va a jugar Yo voy a jugármela Todo a una Y Vamos ¡Sí, señor! ¡No! ¡No caigas encima del... ¡No, no, no! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! Estaba a punto de quedar primero Porque he caído encima ¡Qué épico ha sido eso, por favor! ¡Qué épico ha sido eso, por favor! ¡Qué épico ha sido eso! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, chaval! Y el karma actúa Prácticamente, o sea He estado jodido Porque podría haber quedado primero, tío Pero bueno, mis suscriptores lo han decidido así Han dicho, mira tú Primero vas a quedar mañana, ¿vale? Y he caído fatal Encima podría haber quedado segundo Y voy cuarto ¡Bravo! ¡Bravo! Voy a ir por aquí, tío Me voy a jugar ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, bien, bien! Voy tercero Cuidado Con el compi Porque creo que va por abajo Está haciendo la técnica mía No, no, no Ha llegado del segundo lugar Podría haber llegado del segundo lugar Y podría haber llegado también A la primera posición Pero bueno, me quedo con la... Con la primera partida La primera O sea, tanto como la primera como la última También me ha encantado O sea, en la primera vuelta He hecho, creo que Seis minutos Y en esta he hecho nueve O sea, me ha encantado Definitivamente me ha encantado Así que bueno, chicos, chicas Si queréis más Dejarme un buen like Suscribiros en este video Para no perderos ningún vídeo Me ha encantado muchísimo esta partida Bueno, vamos a repetir mucho más cara a cara Si veo que os gusta Si veo que dejáis un pequeñito like Así que bueno, nada Espero que os haya gustado Like si estáis Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Un besito, un abrazo Y chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!